¿Qué les parece la decoración que tenemos en la noche de hoy en el plato de 8 magazines? Es llamativa, no me digan. Bueno, es temporal. También nos acompaña hoy esta moto porque en los próximos minutos vamos a hablar de la octava concentración motera de Cobarrubias que se va a celebrar este fin de semana y que va a tener, por supuesto, a las motos como protagonistas. Nos lo van a contar dos miembros de la organización de este evento, Juan Carlos Burgos del Club Deportivo Moteros de la Arlanza. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Y nos acompaña también Rodrigo López que además de formar parte de la organización y del Club de Moteros de la Arlanza es el propietario de esta preciosa moto que nos acompaña hoy en el plato. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy bonita, ¿eh? Sí, la verdad es que, oye, estoy un poco de estreno, o sea que se me hincha el pecho de verla. Bueno, a nosotros nos gusta mucho que la hayas traído al plato, no ha sido fácil, es una moto muy grande y bueno, es la protagonista de esta noche aquí, pero una de las protagonistas porque lo que se van a ver en Cobarrubias este fin de semana, desde mañana a viernes y durante todo el fin de semana son motos y motos, Rodri. Sí, totalmente. Además ya es una concentración que nos conoce mucha gente ya, lo vemos cada año, vamos cada vez a más y ya incluso sin publicidad la gente ya te pregunta, porque ya de oídas conoce y cuándo es la concentración y tal. Entonces, bueno. Claro, es la octava edición, es una cita consolidada, ¿no? Podemos decir. Totalmente, sí. Siempre es el tercer fin de semana de mayo, siempre. Esa fecha no cambia ni va a cambiar. Esos son nuestros parámetros que tenemos, digamos, dentro de lo que es la organización, para que luego la gente, evidentemente, también haga sus planes. Bueno, pues esa cita con las motos en Cobarrubias llega por octava vez en el tercer fin de semana de mayo, con algunas de las actividades clásicas, pero también con algunas novedades. Carlos, vamos a empezar por las novedades, ¿te parece? Me parece muy bien. Además de, por supuesto, las numerosas motos que van a disfrutar de la comarca de la Arlanza y de Cobarrubias en particular, habéis preparado dos pruebas con las motos, por supuesto, como protagonistas, dos citas competitivas, que son novedad. Por un lado, el sábado se va a celebrar una prueba de mototurismo en dos sesiones, ¿no? Porque mañana y tarde, porque se hacen actividades distintas, ¿en qué consiste? Sí, mira, te cuento un poco. Este año es la Federación Castellana y Leonesa de Motociclismo. Nos han metido como uno de los seis eventos representativos del año en nuestra región para preparar la prueba a la que haces mención, ¿no? Entonces, por la mañana vamos a realizar lo que llamamos prueba de navegación. Hay una ruta secreta cuyo roadbook entregaremos a primera hora de la mañana. Al estilo del Dakar, o sea, realmente se hace... Sí, correcto, al final hay una ruta y... Claro, tú no conoces el itinerario hasta que estás a punto de salir, ¿no? Sí, exacto. Digo al estilo del Dakar para que la gente se haga un poco una idea de lo que es un roadbook si no conoce lo que es. Entonces, hay unas pruebas, hay unas fotos obligatorias que también son secretas que hay que hacer para que luego la persona, el delegado de la federación, pues bueno, de constancia de que la gente ha pasado por distintos hitos y ha llegado, pues bueno, de nuevo al punto de partida, ¿no? Bueno, unas fotos que además tienen que tener unas condiciones, unas características concretas, hay que hacerlas en un sitio, tiene que aparecer una serie de elementos, tiene que aparecer la moto, identificada perfectamente, eso es, y hay algunos detalles para comprobar efectivamente que se ha hecho esa ruta. Sí, exacto. Ida y vuelta, pues sería el que más puntos consiga y bueno, esos puntos son valederos y se suman para cada una de las pruebas del año. Por cierto, todo esto dentro de la normativa general de circulación. Hay que realizar esas pruebas en las mejores condiciones posibles, pero cumpliendo las normas de circulación. La gente puede ser descalificada, si detecta alguna anomalía o tiempos demasiado cortos o vemos en ruta que alguien se ha salido del tiesto, perdón la expresión, pues sí que puede ser descalificada, entonces las motos tienen que estar en perfecto estado, tienen que tener sus seguros, quiero decir que se trata de que no haya sustos, se trata de que todos disfrutemos y se trata sobre todo de que podamos hacerlo muchos más años, ¿no? Bueno, esta es una de las pruebas incluidas en la Copa de Mototurismo de Castilla y León, una prueba clasificatoria y una de las novedades que presenta este año la concentración amatera de Covarrubias. Pero hay otra, habéis rehabilitado un circuito que ya existía en la zona, el circuito La Nebrera, que se va a dedicar a una prueba de superenduro. Es la primera vez que la celebráis, Rodrigo, y es una cita que se va a desarrollar el domingo. Exactamente, es una, efectivamente como bien decías, es un circuito que ya existía anteriormente, entonces lo hemos rehabilitado, lo hemos reconstruido precisamente para la ocasión y vamos a celebrar el primer superenduro de Covarrubias. La idea, evidentemente es un circuito que tenemos los permisos para realizar la prueba durante este fin de semana, pero nuestra idea y el motoclub estamos trabajando en que precisamente sea ese circuito una nueva opción deportiva que puede haber dentro de la provincia. Entonces, bueno, esto va a ser una antesala de lo que esperamos que vaya a ser por muchos años y esa es la ilusión del motoclub y creo que de muchos de la gente que se interesa por el deporte de la moto de monte, ¿no? Bueno, la incorporación de este circuito, de esta prueba de superenduro también es una muestra de la apuesta que hacéis por la zona, igual que la ruta que organizáis cada año, ¿no? Es una manera también esta concentración de vender, entre comillas, esa zona que habéis preparado en esta ocasión, porque la ruta también es una cita clásica. Es el momento del fin de semana, yo te diría, en el que más gente se concentra, porque, bueno, también participa mucha gente que busca un ratillo para pasar la mañana en un mundo... Qué chula se ve tu moto, está mirando el rodillo de reojo. Lo estaba mirando en el monitorio, me ha quedado bien, ¿eh? Hasta 400 motos se pueden llegar a concentrar en ese momento, Carlos. Tratamos, ese es un poco el hito que nos hemos puesto para tratar de llegar en personal inscrito, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que luego durante la mañana solemos tener sorpresas de gente que acude, como te comentaba, simplemente a pasar la mañana, acompañarnos, a pasar una mañana bonita en buena compañía. ¿Cómo va a ser la ruta de este año? Mira, te cuento un poco. Salimos, tenemos habilitada una era, una carpa, ¿no? Donde se van a realizar todos los distintos eventos y demás. De ahí salimos, tiramos hacia Ortigüela y, bueno, hacemos una ruta por la zona de Lara. Desde Ortigüela pasamos a Mambrillas de Lara, Mambrillas de Lara salimos hasta Quintanilla de las Viñas, donde... Quintanilla, la verdad, es que es un pueblo muy pequeñito, con mucho encanto, pero muy pequeñito. Y allí almorzaremos, pararemos en la Plaza del Pueblo. Pues creo que va a estar colapsada más no poder. Además, desde el establecimiento donde vamos a almorzar, que me consta que han hecho bastante publicidad del evento. Y, nada, después de tomar allí un pequeño pincho, salimos por la zona de Cubillo del César, llegamos a Cueva de San Clemente. De Cueva de San Clemente volvemos a atravesar carretera Soria hacia Mecerreyes y volvemos a Casa Covarrubias. En un global de unos 55 o 60 kilómetros aproximadamente. Esa es una cita clásica, Rodrigo, la ruta. Pero hay más. Hay conciertos, hay juegos a moteros, hay un montón de actividad alrededor de la concentración y de las motos. Bueno, en un ambiente muy particular, ¿no? Totalmente. Además, lo bueno que tiene nuestra concentración, y lo puedo decir, porque lo digo yo, porque estoy en la organización y porque también lo dice la gente, es que es una concentración que absolutamente no te da tiempo ni a respirar. Siempre hay algo. Si no es la ruta, tenemos, pues para tomar un vermo en el pueblo, los juegos moteros, luego espectáculo de stun muy importante. Tenemos a Raúl Triple, que viene este año, es un piloto de stun profesional. Luego tenemos la batucada, a continuación del stun, Gurús. Vamos, una de las mejores, si no la mejor batucada que puede haber en Burgos. Además, este año tenemos el tema de que probablemente venga más de 30 componentes de Gurús, con lo cual eso va a ser impresionante. Y luego ya tenemos, pues, campeonatos de futbolín, de pulsos masculino y femenino, sorteos también, bueno, y luego, evidentemente, los conciertos, tanto el viernes como el sábado. Y todo esto en Covarrubias, que lo decimos como si fuese así una cualquier cosa. Y no, es un sitio estupendo que os permite, primero, hacer esa ruta por una zona muy concreta. Y después que está todo el mundo, todos los salmoteros y todo el pueblo mezclados en un pueblo precioso, que resulta muy cómodo también para hacer este tipo de concentración. Sí, yo creo que parte de nuestro éxito, entre comillas, porque está mal que lo digamos nosotros, pero nosotros estamos muy orgullosos de, primero, de la concentración que preparamos y, segundo, del entorno en el que nos movemos, ¿no? Porque, bueno, Covarrubias es una población que se alentó a las rutas turísticas, entonces suena bien, ¿no? Es algo que nos ayuda, pues, bueno, a empujar, ¿no? A hacer nuestra concentración, pues, más exitosa. Y un poco a raíz de lo que hablaba Rodrigo, ¿no? Si algo tratamos de que nos caracterice como concentraciones, primero, eso, la masificación de actividades en todo el fin de semana, porque, bueno, nosotros también vamos, ¿no?, a otros sitios y hay momentos muertos donde, pues, bueno, echamos en falta algo, ¿no?, algo de actividad. Tratamos de que sea, pues, todo el fin de semana muy intenso, muy masificado. Y luego, sobre todo, buscamos, y está mal que yo lo diga, pero así la gente se lo transmite, pues, mucha cercanía, familiaridad con los inscritos, a muchos los conocemos de varios años anteriores, ya nosotros a ellos por nombre y los a nosotros, entonces, pues, bueno. Cada día se puede participar, ¿eh?, se puede inscribir quien quiera hasta el propio viernes, ¿no?, en... Sí, sí, el sábado, incluso. Incluso el sábado, sí, porque la gente, pues, viene el viernes, o se han inscrito previamente a través de nuestra página web, o el mismo viernes en taquilla, o el sábado también, evidentemente pueden ir y, por supuesto, inscribirse. ¿Estáis contentos con el apoyo en general? No solo de la gente que participa en la concentración, sino de todos los que colaboran con vosotros, porque sois un club también muy consolidado, muy respaldado, pero no lo hacéis solos. Solo sería complicado. Sí, tenemos muchos patrocinadores. A ver, evidentemente es un evento muy grande, con muchas cosas, trabajamos durante seis meses de forma intensa, luego, además, todo esto va a acabar con un trabajo muy intenso, ya digo, de lo que es la directiva, de los socios, y luego, sobre todo, el apoyo económico de lo que son los patrocinadores. Contamos con más de 60 patrocinadores y, además, de forma recurrente, año tras año, quiero decir que la mayoría están muy detrás, sentimos su apoyo y luego, bueno, pues que al final gente del pueblo nos ayuda, los propios socios, no podemos perder la ocasión, ¿no?, para dar las gracias también ayuntamiento, diputación, hay mucha gente, hay mucha gente detrás que, pues bueno, los más importantes de todos, evidentemente, es la gente que viene y los que nos animan año tras año a, pues bueno, a seguir preparando el evento, porque la verdad es que es una sensación, hay momentos, hay momentos del fin de semana, pues que uno está muy orgulloso de lo que hemos superado, a pesar de los seis meses de los que habla Rodrigo. Bueno, pero que merece la pena. Muchísimas gracias, Carlos, Rodrigo, por habernos acompañado, que tengáis una gran concentración, que volváis el año que viene, o si no antes, con buenas noticias como la de hoy, y lo he dicho, que vaya todo muy bien, ¿vale?, muchísimas gracias. Muchas gracias, esperemos seguir haciéndolo, y que nada, la Federación Castellanos-Mesa de Motociclismo, se me olvidó agradecer, también su apoyo, porque bueno, sería fundamental. Pues os esperamos, como tarde, el próximo año, no hace falta que traigas moto nueva, con esta nos conformamos. No os vayáis, porque vamos a ver un reportaje a continuación, también relacionado con las motos, a lo mejor muchas de las personas que formaron parte del evento del que nos vamos a hacer eco, participan también en la concentración motera de Covarrubias. Me refiero al inicio de temporada, que como cada año ha llegado a BMW Motorrad.